Luis Fuentes Arcianes Luis Fuentes De Master Audio El Poder Absoluto Vamos a empezar en la carretera 318 Luis Fuentes Arcianes 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 Está en su Evo 9. 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 Hoy tenemos una visita de lujo porque el equipo Apex Clive se ha pasado por aquí. Parece que han venido todos, lo que significa que Río Guatalave también está. El tío no ha perdido una cámara, el tío no ha perdido una cámara ni una sola, legal o no, en cuatro años al menos. Todos bromean con ponerse a su lado en la salida porque... Esa máquina está fuera de combate. El tío no ha perdido una cámara ni una cámara, no ha perdido una cámara, legal o no, en cuatro años al menos. Y está fuera de combate se podría hacerse a su Evo 9. Y está fuera de combate. Y está fuera de combate. Y está fuera de combate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.